La línea, este pato, ¿no? Hola, José Manuel, soy Marta, llamo a hacerte una consulta. Hola, Marta, ¿en qué te puedo ayudar? Clínica psicológica José Manuel Segura, estamos cerca cuando... ...de que va a ser barajos, psicografía 3 y 4D, la paroscopia, preguntas o convenios y aseguradoras. ...de que ir a su ubicación Bahía del Rosario, al 18. Clínica psicológica José Manuel Segura. ¡Sumana! ...y no sube con el cual, y me dio. ...y aquí me comparto, y me desvío. ¡Amigo! ¡Amigo del campo, sepaú! ¿De dónde? ¡Campo, campo! ¡Del campo! ¡Suerte! 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 ¡Suerte!